Amén. Ojos míos, yo creo, adoro, espero y te amo, te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. 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 Amén, María. Dios te salve, rey de madre, madre de misericordia, vida, consuma y esperanza nuestra. Dios te salve, aquí amamos los desperdados y hijos de Eva, aquí suspiramos y viento y oramos en nuestra palabra y en la vida. Amén. 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 Ahora salimos de una oposición en torno a la ropa y el trabajo de la ciudad. Seguimos con un poquitito más límites. Gracias. 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 Bueno, con este rosario de la luz hemos terminado este día hermoso de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Ahora, todo esto lo hemos ofrecido por nuestras intenciones, por nuestra parroquia, por cada una de nuestras familias, por la paz en el mundo, con la iglesia. El Señor esté con ustedes. Gracias. Que nos bendiga esta noche el Dios misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. ¡Muchas gracias a Dios! Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Hacen penitencia, hacen oración Por los pecadores, ignoran perdón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave María Fuísima Ciudad Teresa Viva la Virgen de Padra Viva la Virgen de Parca Viva la Virgen de Parcán Viva la Virgen de Parca Viva la Virgen de Parca ¡Gracias!